Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 760.000 suscriptores, regalaré un álbum Mod 7 para los que estén suscritos. Ya solo faltan 2.000, así que muy pronto diré cuál será la próxima dinámica para ganar este álbum. La youtuber Neza Abriela mostró un café Colbreo con la imagen de Taehyun en su reciente video, donde prueba productos y comida coreana. Ella ha sido fan de Taehyun desde que llamó su atención en 2017. Y la camiseta Obi que usa Hoseok y la cadena Vintage Hollywood que usa Taehyun se agotaron en 30 minutos después del lanzamiento de las primeras fotos teasers de Dynamite. Y oficialmente BTS recibirá el premio de Male Popular Award en los Olivada 2020. La ceremonia se llevará a cabo este 13 de agosto a las 6.40 pm hora coreana. BTS no fue confirmado en la alineación. Y la sección de BTS en la página web de BeatHeap se actualizó con las primeras fotos teasers de Dynamite. Y My Time de Jungkook logró alcanzar el número 1 en San Cristóbal y Nieves. Y ahora es la canción que cuenta con un total de 96 número 1 en iTunes de todo el mundo. Y hace un tiempo un empleado visitó dos veces la casa de Jungkook para instalar una cabina insonorizada. Mencionó que Jungkook le había ordenado comida e incluso usó su baño. Agregó que es una persona muy agradable y consiguió su autógrafo para su hermana. Y Mapo de Azul 7 pasa 25 semanas consecutivas en el puesto número 1 en Melon Album Chart. Extendió aún más su récord con el álbum con más semanas en el lugar número 1 de todos los tiempos en la historia de la lista. Y actualización de Ty en Weavers. Incluso estando en la gira mundial, TGN hizo la canción para ARMY. Nuestra canción creativa es como un poema y el video como una película. Ese tipo con el fin de darle a la persona con el nombre de ARMY. Su música para escuchar está escribiendo una canción. Pero ha abandonado debido a un bloqueo mental y por eso ha venido a Weavers. Y MWD17 revela una figura extraña, posiblemente será un fantasma. La banda de K-pop vio una de sus aventuras más terroríficas de su vida. Pues en el segmento de juegos de escondidas, los idols fueron a una fábrica abandonada. La ambientación del lugar era tétrica y obscura. Las reglas del juego era buscar tres llaves de salida para evitar correr peligro. Los 13 miembros de Seventeen lucían muy emocionados pero nerviosos de llevar a cabo la misteriosa misión. Dentro del edificio, Wongwo vio un maniquí. El idol de K-pop les comentó a sus compañeros de Seventeen la figura que percibió en uno de los cuartos. Pero sus colegas le respondieron que no había nada dentro de esa habitación. Al contrario de la respuesta que sus compañeros esperaban, Wongwo se mostró muy valiente y dijo que regresaría a ese oscuro cuarto a tomar algunas fotos con su celular como prueba de lo que había visto. En el video de Going Seventeen, los camarógrafos hicieron algunos acercamientos a la sala donde supuestamente Wongwo observaba la figura. Pero tal como mencionaron los otros integrantes, no había nada adentro. Y vi a Enamora Armin mostrando su cabello largo en un nuevo video. Vi a ser uno de los chicos de BTS que más se comunica con sus fans. El idol originario de la ciudad de Seogu, en Daegu, Corea del Sur, siempre comparte sus actividades durante el día y publica imágenes en diferentes redes sociales. Vi sabe cómo conseguir a sus miles de fanáticos, pues una cerca o algún video de él se convierten inmediatamente en tendencia mundial. El impacto del cantante de Sweet Night es impresionante. El integrante del grupo de K-pop reveló en un video en la plataforma oficial de Weverse que se encuentra muy relajado en un bote en medio de un gran lago. Él porta un chaleco salvavidas color rojo. Vi grabó el clip en una de las locaciones naturales del reality show In The Soup de BTS. En el video se puede escuchar en el fondo una dulce canción de jazz, uno de los géneros musicales favoritos de Vi. El track es I Don't Wanna To Cry Anymore de la famosa cantante estadounidense Billie Holiday, que es conocida como una de las voces más influyentes en el mundo del jazz. La exitosa canción fue lanzada en el año 1995. Otra de las cosas que sorprendió a los fans fue el largo cabello de Taehyun, pues el idol en este video mostró la forma natural de su melena oscura, dándole un toque lindo al estar despeinado. La reacción de ARMY fue asombrosa, pues los seguidores de Vi le demostraron todo su amor y apoyo con los mensajes, llegando a generar miles de likes en poco tiempo. Y el cantante Peekaboy anunció que lanzará un mini álbum el 18 de agosto. En la canción principal Dieb hay una colaboración con un artista especial y se revelará pronto. Hace semanas, él y Taehyun se reunieron y mencionaron que estaban trabajando en algo. ARMY piensa que el artista especial se trata de Taehyun, aunque también existe la posibilidad de que se trate de un trabajo para el mixtape de Taehyun. ¿Tú qué piensas? ¿Será Taehyun el artista misterioso de la colaboración? Y K-Media informó que ya fueron liberadas las primeras imágenes teasers de BTS para el nuevo sencillo Dynamite. Los miembros mostraron su encanto espíritu libre con diferentes atuendos y poses contra una pared blanca, con una expresión sincera y ojos carismáticos. Otro generó expectativas para una nueva canción. El resto de las imágenes se lanzará el 12 y 15 de agosto. Dynamite se lanzará el 21 de agosto y BTS anteriormente dijo que esta es una canción muy emocionante. Será un nuevo intento y un desafío para el grupo. BTS quiere disfrutar esta canción con los fanáticos lo antes posible. Y los chicos de BTS se convirtieron en los reyes del Soul Out con Dynamite. La popularidad de BTS no solo se los ha hecho ganar infinitos premios a lo largo de su carrera, sino que también los ha convertido en íconos de la moda. Y no es ninguna sorpresa que muchas de las prendas que ellos usan, tanto en sus videos musicales como en sus presentaciones y sus vidas diarias, logren agotarse debido a la demanda de sus fans. El efecto Midas de los integrantes de BTS volvió a quedar demostrado hoy después de que los ídolos estaban luciendo outfits en los teasers de Dynamite. Jungkook enamoró a ARMY usando un conjunto de Louis Vuitton que consistía en una hoodie a juego con unos pantalones de mezclilla en el mismo tono. La chamarra que tenía costó $2,800, cerca de $63,000 pesos. No tardó en agotarse en la tienda en línea de la prestigiosa marca. J-Hope lució un look de Bad Boy con el cual acaparó la atención de todas las fans. En los teasers para Dynamite portó una playera negra estampada de la marca Obey, la cual se agotó en solo 30 minutos. Después de que las fotos fueran compartidas en la cuenta de Twitter de BTS, la prenda tenía un costo aproximado de $900 pesos mexicanos. Shuga también es un gran amante de Louis Vuitton y usó una camisa beisbolera azul con detalles blancos con un costo de $1,280 dólares, más de $28,000 pesos mexicanos. ¿Adivina qué? Así es, lo adivinaste, sold out. Al igual que Joby, Taehyun también logró agotar un artículo en 30 minutos después de que ARMY viera los teasers de Dynamite. Se trata de su cadena marca Vintage Hollywood, un colorido accesorio de más de $1,000 pesos mexicanos. La empresa colocó algunos Instagram Stories destacando el gusto de Vee por su marca y el estilo vintage. Jimin y Jin se unieron a la tendencia de Vee y también usaron collares de la marca Vintage Hollywood. El intérprete de Serendipity eligió un collar con una flor, el cual hizo sold out y tuvo un costo aproximado de $900 pesos mexicanos. Sin duda, los chicos de BTS demostraron una vez más el impacto que tienen al vender y su influencia en la moda. ¿Vee y Peekaboy podrían lanzar una colaboración muy pronto? Anteriormente, el cantante Peekaboy compartió una actualización junto a Vee en su cuenta de Instagram, aunque señaló que estaban trabajando en un proyecto juntos, no se tenía certeza de qué era lo que estaban preparando. Sin embargo, Peekaboy acaba de anunciar el lanzamiento de su próximo mini álbum y para promocionarlo mostró una melodía colaborativa bajo el nombre de Diet. El anuncio en sus redes sociales reveló que la canción será interpretada por Peekaboy y una misteriosa artista, por lo que las sospechas de que Vee haya participado en esta melodía se han elevado. La canción de Peekaboy será lanzada el próximo 18 de agosto junto con el resto del álbum y los fans de BTS ya han puesto su atención en Diet. Aunque existe la posibilidad de que Taehyun haya colaborado en esta canción, algunos también señalan que el proyecto de estos dos artistas podría ser del mixtape en el que Vee ha estado trabajando desde hace tiempo, por lo que habrá que esperar para descubrir la verdad. Y Jin revela que es lo que más le molesta a él y a sus fans. Weaver se ha convertido en un sitio popular para los fans de BTS debido a que los miembros del grupo Idol visitaron esta plataforma con frecuencia, por lo que existe la posibilidad de que alguno de ellos vean los mensajes que sus seguidores escriben. Fue así que una ARMY compartió un mensaje acerca de las cosas que le molestan, señalando que, aunque son solo dos situaciones en particular, no puede evitar sentirse de esa manera. La chica señaló que hay dos cosas en todo el mundo que le hacen enojar, sin embargo solo escribió una de ellas y dejó la otra para la imaginación de los miembros de BTS, esperando que alguno de ellos descifrara cuál era el otro escenario que despierta su malestar. El primero es cuando alguien está hablando y luego repentinamente se detiene, y lo segundo es, para suerte de esta fan, Jin se encontraba en Weaver's y respondió a su publicación, descifrando lo que le molesta a la chica y que sin duda es algo que a él tampoco le hace feliz. Lo segundo es que no pudo asistir a nuestros conciertos. La cancelación de la gira de BTS tomó por sorpresa a los fans, pero para los miembros del grupo que se habían preparado por un largo tiempo también tuvo que ser algo difícil. Para los que se estaban quejando de que cancelaran estas giras, obviamente para los chicos de BTS y para todo Big Hit también fue una pérdida bastante interesante y grande.